Ahora sí, aquí estamos en el cumpleaños de Lalito y le estoy diciendo que es terreno bonito porque le estamos cantando una canción de un amigo, yo soy un amigo pa'l Lalito porque no estoy diciendo tantas cositas, que se trae un huevo, ay que huevo. Ares! Ares! Ali, estamos en el cumpleaños de Yo le digo si son r歲 S están en el cumpleaños de broma, porque era un amigo y el destino tanto. O车 de Cato Ares!